de las víctimas, se habla mucho en el médico contemporáneo del debido proceso del cuidado de la información respecto a las víctimas, se exige a los medios de comunicación que sean muy cuidadosos con cómo mostrar a los presuntos culpables a las víctimas y sin embargo hoy, hoy la fiscalía de Veracruz pues sorprendió esta mañana después de más de 45 horas de audiencia, se vinculó a proceso a 16 ex policías y tres ex mandos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, tiempos de Javier Duarte, fueron detenidos por desaparición forzada contra 15 personas, hechos que se habrían dado en 2013, entre ellos se encuentra el ex secretario Arturo Bermúdez, quien ya estaba detenido desde hace un año, eso por un lado. Por otra parte, en Veracruz se dio un nuevo caso de desaparición, dos hombres y dos mujeres desaparecieron cuando se dirigían a un evento, sabíamos que era un evento en el puerto de Veracruz, hoy la fiscalía vinculó al gobierno, vinculó a uno de los desaparecidos con un presunto miembro del crimen organizado y además dijo que los desaparecidos iban a una fiesta de swingers. Han pasado 11 días desde la desaparición de cuatro veracruzanos en el puerto de Veracruz. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el 3 de febrero, las cuatro personas fueron a una fiesta de intercambio de parejas que se realizó en el motel Sweet Sioux, sin embargo, después de las nueve de la noche, sus celulares fueron apagados y se perdió la comunicación con ellos. De acuerdo con sus familiares, Julieta Gómez viajó desde la Ciudad de México para encontrarse con su amiga Marisela Sarmiento y su esposo Juan Antonio León, quienes son originarios del municipio Paso del Macho. La investigación de la Fiscalía también ubica al joven Julio César Hermida en esta reunión, pues habría tenido comunicación con Marisela cerca de las siete de la noche. Mi hijo no era un chico de problemas, no era, ni era vicioso, ni le gustó, o sea, no fumaba, no tomaba. Era una persona muy tranquila, responsable, trabajaba. No, él no vivía con nadie. El auto donde viajaban, un Viril gris, apareció cinco días después en la colonia Buenavista. Sin embargo, aún no hay pistas de los desaparecidos. Nosotros tal vez, tal vez hacemos mal, creamos nuestras propias hipótesis y entonces pues decidimos salir a buscarlo, pero pues no, no encontramos nada. La Fiscalía de Veracruz también investiga la relación que tenía uno de los desaparecidos con un presunto integrante del crimen organizado. De acuerdo con una tarjeta informativa de la Fiscalía, la noche de la desaparición, el último contacto telefónico que habría tenido Julián Antonio León fue con una persona identificada como Greg C.M., a quien el año pasado se le aseguró un lote de vehículos robados en el puerto de Veracruz y a quien las autoridades relacionan con el cártel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía de Veracruz también relaciona a Greg con al menos cinco desapariciones. De acuerdo a la investigación, Greg citaba a las víctimas para la venta o compra de vehículos y después eran privados de su libertad. Familiares de los desaparecidos han pedido a las autoridades que intensifiquen la búsqueda, pues a once días de que desaparecieron, aún no tienen avances de la investigación. Otras veces pues andan los helicópteros, sabemos que hay algún desaparecido, que hay algún secuestro y los helicópteros andan bajitos, o sea, se ve la movilización, hay retenes, hay todo, pero en este caso yo no se está mirando. Bueno, pues queda esa información. Supuestamente iban a una fiesta de swingers de intercambio de pareja, estas cuatro personas, y se señala ahí a un probable responsable de la desaparición. Lo cierto es que cuatro personas desaparecidas en Veracruz desde hace once días. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.